Sin parar, tú me estás luciendo Me dejo tus dedos por todo mi cuerpo Tocando, poniéndome a mil Oscuridad, eres lo único que veo Brillando el ritmo de tu corazón Sonando, llamando por mí Sin piedad, sentí que el fuego de tus ojos me quemó Será la gravedad, ahora tú empujándome cerca de ti Mano a mano, cara a cara Beso a beso, esta noche tú eres para mí Si me convierto en ladrón, tú eres la razón Que esté tú mi ropa llena de sudor Y los cuerpos mojados Que tú no vas a otro lado Si nos hagamos, mi amor será entrepasión Dejando la ropa con todo el pudor Y los cuerpos mojados Que tú no vas a otro lado Oye, oye, oye No give it to me, I'm gonna give it to you Desde el sol a la luna, we gon' hit up the roof Mojados Mojados Tique, 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 tique un poquito y sazón Que cantamos el sabor Desde el sol a la luna, we gon' hit up the floor Mojados Mojados Eres el tipo que me enciende Aquí en mi casa siento tan caliente Que no se echen agua porque esto está ardiente Unidos en un movimiento Me pones bien rápida cuando bajas lento Dame, dame, dame que te pueda partir De Dominicana nos vamos pa' París Y así, volando por el mundo entero Contigo quiero Sin piedad Sentí que el fuego de tus ojos me quemo Será la gravedad trabajando encima de ti Mano a mano Cara a cara Beso a beso Esta noche tú eres para mí Si me convierto en la dos Tú eres la razón Que esté toda mi ropa llena de sudor Y los cuerpos mojados Que tú no vas a otro lado Si nos ahogamos de amor Será entrepasión Dejando la ropa con todo el pudor Y los cuerpos mojados Que tú no vas a otro lado Oye, oye, oye No give it to me And I'm gonna give it to you Desde el sol a la luna We gon' hit up the roof Mojados Mojados Tique, tique, tique Un poquito esa son Ya cantamos el sabor Desde el sol a la luna We gon' hit up the flood Mojados Mojados Y por favor Dejando la ropa Lo llamado ¡Suscríbete al canal!